El Ministerio Público presentará este lunes el nuevo Registro Único de Víctimas y Personas Agresoras. Se trata de un instrumento de información multisectorial del Sistema Especializado en Violencia contra la Mujer, integrantes del Grupo Familiar, en cumplimiento de la Ley Nº 30364, para la prevención, sanción e erradicación de este delito y mal social. A la fecha, el RUBA está en el proceso de integración de información de interoperabilidad de los sistemas. Entre los resultados planteados, se espera un sistema con una interfaz informativa, con variables relevantes, un sistema de alerta integrado al RUBA, el desarrollo de cuadros de mandos integrales, así como un módulo estadístico que permita a las instituciones y a las personas naturales desarrollar investigaciones. El registro es liderado por el Ministerio Público, representado por la Fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos Rivera.